¿Qué sorpresa me tienes? Que te voy a hacer mi esposa. Y que te voy a dar todo lo que siempre quisiste tener. Sí. ¿Sí? Sí, sí quiero ser tu esposa. ¿Mamá? Hola, mamá. Mira todas las cosas tan hermosas que les compré a ti y a papá. Te vas a ir para atrás cuando las veas. ¿Dónde estabas, Marcela? Tu papá y yo estábamos muy preocupados. Ay, mamá, no seas exagerada. ¿No te apareciste en el evento de caridad? Y pasamos días sin saber nada de ti. Temíamos lo peor. Bueno, perdón. Me casé. Y estos son los obsequios que traigo de mi parte y de mi marido Héctor Alvarado. Es verdad que tenías algo que ver con Héctor Alvarado. ¿Te casaste con él sin decirnos nada? Ay, mamá, si es el amor. Sorpresivo, imprevisto, alocado. ¿Y sabes una cosa? Han sido los mejores días de mi vida. Hija, entiendo que no hayas tenido otra alternativa. Que si ese muchacho te echó el ojo, pues no tenías otra opción. Y ahora tienes que fingir que todo está bien para que no nos pase nada ni a mí, ni a tu papá, ni a Joaquín. No, mamá, francamente estoy feliz y enamorada de Héctor. Quiero que sea el padre de mis hijos. Es un buen proveedor, es guapo, es solvete. Es un dinero manchado de sangre. ¿Cómo pudiste? No sigas exagerando, mamá. Tú no eres la hija que yo eduqué. Pues siento mucho decepcionarte, pero así soy. Quiero comodidades, lujos, me lo merezco. Y ustedes también podrían vivir así si quisieran y aceptaran a Héctor. No te quiero seguir escuchando. No seas tonta, mamá. Yo ya no tengo hija. Vete. 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 Se casó con el hijo del capo mayor, Roberto. Quería que nosotros también lo aceptáramos. Que aceptáramos esos lujos manchados de sangre. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que hicimos mal? Nada, Sandra. Nuestra hija se dejó deslumbrar y se dejó llevar por sus ambiciones. Pasa, Joaquín. Buenas tardes. Vengo del MP. Siguen sin tener noticias de Marcela. Ay, Joaquín. Qué pena contigo. No, ni diga eso, señora Sandra. Yo amo a su hija. Voy a hacer todo lo que pueda para traerla sana y salva otra vez con nosotros. Marcela ya apareció y estuvo con Héctor Alvarado y se casó con él. ¿Qué dice? No puede ser. Ella misma me lo dijo, Joaquín. Estaba feliz y enamorada. No, señora Sandra. Nosotros sabemos cómo es esa gente. Seguro la tienen obligada, amenazada. Pero yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrirlo. Se los aseguro. Con permiso. Marcela, Marcela. ¿Aquí me espantas? Discúlpame. No era mi intención. Tenemos que hablar. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Te he estado buscando, viendo la manera de acercarme para platicar. Sé que debí de haber hablado contigo antes, pero las cosas pasaron como pasaron y pues ya no tiene caso. Las cosas no han cambiado, Marcela. Yo te sigo amando. Y sé que tú también me sigues amando. Vengo aquí para salvarte. ¿Salvarme de qué? No hay nada de qué deba salvarme. Claro que sí. Nosotros sabemos cómo son esas personas, Marcela. Que tienen lo que quieren cuando quieren sin importarles nada más que sus voluntades. Yo sé que estás fingiendo, que realmente no estás de acuerdo, que estás con Héctor en contra de tu voluntad. Yo me casé con Héctor porque... Porque te obligaron. No lo digas, lo sé. Te obligaron. Él ha de haber sido la única manera de que no te mataran. Yo sé que tú jamás unirías tu vida para siempre con alguien como Héctor. No, a ver, tranquilízate. Yo me casé con Héctor porque me trata bien. Me da lujos. Cosas que tú jamás me hubieras podido dar. Todavía no tengo mucho, Marcela. Tengo mi amor que ofrecerte. Voy a trabajar muy duro. Te lo había dicho muy duro para que nada te falte. Es que yo no me conformo con lo que me falte. Yo quiero más, lo quiero todo, todo lo que Héctor me está dando. Así que, por favor, ya no me busques más. Escúchame, por favor, escúchame, escúchame. Perdón, me niego. Estás cambiando nuestro amor por cosas materiales. Pues no me interesa si me crees o no. Así que ya no me busques más. ¡Marcela! ¡Eh! ¿Qué te pasa, suena? ¿Está manzando esta idiota? No, 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 mi amor. Solamente me estaba saludando, pero ya se va. No voy a permitir que sigas corrompiando a Marcela. No, sea la última vez que te veo cerca de mi esposa. La próxima te meto un balazo en la ceja, naco. ¡Vámonos, Tito! ¡Ay, me la voy! ¡Cállate! ¡Avanza! No te vuelvas a salpear a la patrona o lo vas a lamentar tú y toda tu familia. ¡Héctor, me vas a dejar el brazo morado! Le voy a llegar a dar palos por andar de resbalosa con tu esponio. ¡Ya te dije que yo no estaba de resbalosa con nadie! Mira, a mí no me vas a ver la cara de idiota como a él, ¿entendiste? Joaquín y yo solamente estábamos platicando. Pues yo no te di permiso ni te autoricé de que hablaras con ese tarado ni con nadie más. Tú no me vas a prohibir que le deje de hablar a nadie. Ah, ¿cómo no? Tú vas a hablar con quien yo te diga que hable, ¿entendiste, estúpida? No voy a permitir que me tengas. Mira, yo voy a hacer contigo lo que yo quiera, mi reina. Y te lo voy a demostrar para que te quede claro, ¿entendiste? ¡Ya, Héctor! ¿Cuál ni tú le vas a ver? ¡No! 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 Esto no es lo que yo quería para mi vida. Buenas noches. No. No. Hay que llevarlas al salón. Las está esperando el patrón. Señor, por favor. No, no, no. No, no, no. En la que te vas a estar divirtiendo un montón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 no me vaya no me vaya a lastimar por favor no soy incapaz de lastimar mira lo que vamos a hacer ¡No! ¡Ya! Se te ha divertido, ¿eh? ¡Ya lo vieron! ¡No! ¡No! Ya dije que bailes. ¡Vente a bailar conmigo! ¡No quiero bailarme! ¡Que ir a mi casa! ¿Qué te vas a andar yendo a tu casa? Si apenas va a empezar la diversión. ¡Que no, mi capo! ¡Simero Ignacio! Yo les prometí una gran fiesta con lo mejor de lo mejor. ¿Y cuándo les he pagado? ¡Nunca! Por eso nos gusta hacer tratos contigo. ¡Porque eres bien leal! ¡Órale, bailar! ¡Vamos a bailar conmigo! ¡Esta es su casa! ¡Gracias! Así es que sírvanse con la cuchara grande con las niñas que quieran. ¡Ese es mi capo, hombre! ¡Esto! Necesito ayuda, por favor. Tienen a unas menores de la decoración de su voluntad y estén abusando de ella. Soy Marcela Iturbe, la esposa de Héctor Alvarado. Estamos aquí en su rancho y están abusando de unas niñas. Por favor, por favor. Por favor, apúrense. Estuve pidiendo ayuda y les estaba diciendo todo en su fiesta. No puede ser. La verdad, patria, es una chivata. Dentro de muy poco vamos a tener aquí a los sábios. ¿Qué tendrías que hacer con ella? A ver, ternurita. ¡No! ¿En qué estábamos? ¡No, por favor! ¡Shh! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltame, suéltame, por favor! ¡Te vas a morir por soplona, mija! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ay, ay, ay! ¡No me maten, por favor! ¡Guarda Nacional, tira el arma! Tuvo suerte, señora. Cuando desapareció, su familia levantó una denuncia. Y esperamos la oportunidad para hacer este operativo. ¡Pues guárdala! Está en todos los noticieros La noticia de la malacera En el rancho del campo Lo atraparon a él A su hijo Y a todos los narcos Que estaban en el salón Les van a echar Muchos años de cárcel Me procesaron Por asociación delictuosa Me dieron una condena De 10 años Va a ser muy difícil Tanto tiempo, hija Gracias a que denunciaste Pudieron rescatar a esas niñas De que las lastimaran tanto No podía quedarme Sin hacer nada Eran solo unas niñas Ahí me di cuenta Del mal camino Que estaba tomando Estoy tan arrepentida De haberme equivocado A nosotros También nos destrozó La idea De que quisiera Seguir con esa vida Me equivoqué Destrocé mi vida Y la de ustedes Te trajimos A nuestra santa madre La virgen de Guadalupe Ella te ayudará A sobrellevar Tu condena, hija Muchas gracias Lo siento tanto Virgencita Lo lamento De todo corazón Fui una persona Llena de ambición Desmedida Que no pensó En las consecuencias De sus actos Y ahora sé Que tengo que pagar Y lo haré Pero por favor Te ruego Que cuando cumpla Mi condena Me ayudes a recuperar Mi vida de antes Te lo imploro No, virgencita Es sorprendente Que esta rosa No se haya marchitado Después de diez años Es verdad Voy a dejar el florero En el mismo lugar Donde la encontré Mi hija Qué bueno que regresaste Ya a casa Bienvenida Gracias, mamá Fue tanto tiempo Diez años Pero me siento Tan dichosa De volver a ser libre Tienes una segunda oportunidad Y vamos Y vamos a ser felices Juntos En familia A disfrutarla No pensé Que estarías aquí Tus papás Me invitaron a venir Me da muchísimo gusto Que hayas recuperado Tu libertad Y como has estado Te casaste Me dediqué a estudiar A trabajar El amor ya no volvió a tocar a mi puerta Mira Te traje un regalo Para darte la bienvenida Muchas gracias Seguramente es algo Algo muy bonito Como todos los detalles Que siempre tuviste conmigo Bueno, como ya les había dicho No puedo durar más tiempo Ahora soy doctor Y tengo pacientes Que atender en la tarde Muchas gracias, Joaquín Por hacerte un campito Para estar aquí Que te vaya muy bien Mucha suerte, Marcela Ahorita vengo Joaquín, espera Marcela, me tengo que ir De verdad Te juro que va a ser muy rápido Pero es que no puedo dejar Que te vayas Sin antes rogarte Que me perdones Te juro que durante Todo este tiempo Aprendí la lección Y maduré Me da gusto Me siento feliz por ti Pero ya no te amo Lo entiendo Pero te juro Que voy a hacer Todo lo que esté En mis manos Para demostrarte Que cambié Y vuelvas a amarme Tal vez El tiempo lo dirá Yo te voy a demostrar Que el tiempo dirá que sí No existe el dinero fácil Siempre hay consecuencias De nuestros actos La deshonestidad La deshonestidad Y la delincuencia Jamás traerá nada bueno En nuestras vidas De hecho Un dinero manchado De sangre Tarde o temprano Destruirá a las personas Que lo tienen La delincuencia Nunca traerá una vida Cómoda y fácil Porque su precio Siempre se paga muy alto Como yo Que dije sí Para ser La novia del campo La delincuencia La delincuencia La delincuencia La delincuencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!